El obrador de nuestra localidad, Artesanos Corpas, fue galardonado con el premio Candil de Oro por sus tortas de miel, un premio otorgado por la revista Atalaya para reconocer los productos artesanales que Corpas ha ganado en la categoría de gastronomía. Visitamos las instalaciones de este negocio familiar que se remonta a dos generaciones, pero que desde 2004 ha innovado y modernizado los productos marcheneros de siempre sin perder nunca de vista la tradición. Abraham Corpas nos explica que las tortas de miel son un ejemplo de ello. El origen son las tortas de manteca marchenera a las que se les añadeó miel para exportarlas a otros municipios de la provincia, ya que las originales tenían poca aceptación. La torta de manteca es aquí en el pueblo, fuera del pueblo nosotros lo hemos intentado y... ¿Y no tiene salida la torta de manteca fuera de Marchena? No, la torta de miel fuera sí, claro, y aquí llegará el día en que la torta de miel se monte por lo harto de la torta de manteca. Celosos del secreto de la receta para crear su producto estrella, desde artesanos Corpas nos aseguran que dicho secreto está en la masa, que lleva, entre otros ingredientes, harina, azúcar, miel y levadura. La torta de miel, nos cuenta Abraham, es un producto delicado al que afecta incluso el clima durante su elaboración. Esa es la prueba de su artesanía. Tras 20 minutos al horno se obtiene este manjar reconocido en otras localidades de la provincia, aparte de Morón, como son Araal y la Puebla de Cazalla, donde tienen puntos de venta. Con el premio Candil de Oro se pretende promover un lugar de encuentro entre diferentes ramas de la cultura de la comarca, por ejemplo la gastronomía, y reconocer el trabajo hecho a mano.